Plaza La Ceiba presenta Como cada viernes es día de escuchar el análisis económico de Alejandro García Medina. ¿Qué tal Alejandro? Muy buenos días, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días igual a todas las personas que nos escuchan como todos los viernes en estos análisis económicos y financieros. Y pues en la parte financiera, hemos estado viendo que las acciones de las bolsas de valores de todos los países, prácticamente todos los países del mundo, han estado teniendo decrecimientos, han estado cayendo. Al igual que por ejemplo las acciones de las criptomonedas, en especial también, o muy específicamente la de Bitcoin. Hemos también visto la caída del precio de metales preciosos, como el oro, la plata, incluso también materiales de construcción. Básicamente lo que en el mundo financiero se denomina como commodities, igual las monedas de casi todos los países del mundo, el peso no es aqueno, han estado cayendo durante estas últimas dos semanas. Entonces, esto nos hace preguntarnos, pues bueno, si todos esos activos que hicieron se encuentran cayendo, entonces, ¿a dónde va todo ese dinero? Es decir, ¿qué activo es en realidad el que está ganando valor en el mercado? Entonces, para poder responder esta pregunta, es importante entender el contexto y lo que causa o el porqué está cayendo el Bitcoin, las acciones, el oro y todo este tipo de activos económicos alrededor del mundo. Primero, tenemos que entender que tenemos un contexto inflacionario muy fuerte. La inflación de Estados Unidos se ubica en el 7.2%, es decir, el nivel más alto desde 1982. Y Estados Unidos, para combatir esto, se encuentra elevando su tasa de interés. Ya la aumentó en 75 puntos base. Primero aumentó unos 25 puntos al inicio del año, en marzo. Y ahora ha aumentado otros 50 puntos base. Se espera que la tasa de interés de Estados Unidos aumente otras tres veces, 50 puntos base en cada una de las veces. Esto básicamente significa que Estados Unidos pasaría de tener una tasa del 0.25% a tener una tasa de interés del 2.5%. Y uno puede decir, bueno, esto no es un aumento tan grande. En realidad, esto es un aumento de más de 10 veces la tasa de interés que Estados Unidos tenía. Porque Estados Unidos tenía una tasa de interés al inicio de este año del 0.25. Si lo multiplicamos por 10, tenemos una tasa del 2.5%. Entonces, de ese tamaño es el aumento, de ese tamaño es el movimiento que Estados Unidos está ejecutando. Entonces, digamos, ¿cómo entender que los efectos de este aumento de la tasa de interés? Pues, como hablábamos en otros momentos, en otros programas, el aumento de la tasa de interés es el antídoto o la medicina más efectiva contra la inflación. Y en estos momentos es la más realista de las medicinas que se pueden suministrar a la economía para bajar la inflación. Para entender este aumento, es importante entender también qué sucede cuando bajan las tasas de interés y por qué se provoca la inflación. Cuando un país disminuye su tasa de interés, se dice que ejecuta una política monetaria expansiva, es decir, que se expande, porque disminuye el costo de adquirir deuda. De repente, ya el pendiente de la deuda se hace mucho menos costoso, lo que provoca que las empresas individuos aumenten su consumo, lo que provoca, a su vez, un mayor ingreso en los trabajadores de las empresas que están produciendo más para satisfacer ese consumo. Entonces, todo esto produce que se aumente el crecimiento económico en ese determinado país. Hasta ahí todo va muy bien. Sin embargo, en exceso, es decir, bajar demasiado la tasa de interés y además andar imprimiendo dinero, como sucedió en la pandemia, es decir, como sucedió básicamente entre el 2020 y el 2021, estos dos efectos al mismo tiempo sobrecalientan a la economía, es decir, la gente consume demasiado, las empresas consumen demasiado y llega a un punto en que ese exceso de demanda ya no se puede suministrar por parte de las empresas y lo que las empresas hacen de forma natural es subir los precios, porque ahora hay demasiada demanda que ellos ya no pueden cubrir y esto provoca inflación. Básicamente es como inyectarle esteroides a la economía con sus respectivos efectos secundarios, los cuales en niveles extremos pues pueden llegar a ser mortales, digamos, para la economía provocando hiperinflación, como los casos que tenemos muy pocos países en el mundo, pero por ejemplo el caso venezolano o el caso de países africanos, cuyo sistema de precios y economía pues ha dejado básicamente de funcionar debido a estos efectos. Entonces una vez que ya entendemos el por qué se provoca la inflación derivado de una baja de la tasa de interés, ahora sí podemos analizar el efecto inverso, que es la subida del alza en las tasas de interés. Suben las tasas de interés y entonces ¿qué es lo que sucede? Bueno, el efecto inverso es el siguiente, cuando un país se eleva la tasa de interés aumenta el costo de adquirir deuda, es decir, se hace más difícil, más caro adquirir nueva deuda, lo que provoca que la gente y las empresas naturalmente se endeuden menos. Si la gente posterga su consumo, entonces reduce sus inversiones, entonces las empresas que hubieran producido para satisfacer esa demanda pues se encuentran sin pedidos, es decir, se encuentran sin demanda que satisfacer. Por lo tanto, tienen que dejar ir trabajadores o tienen que bajar su producción o tienen que dejar de invertir. Entonces este colapso de la demanda, es decir, la gente diciendo bueno, ya no voy a seguir consumiendo más, voy a ahorrar ese dinero, voy a guardar ese dinero, provoca un colapso en el crecimiento económico del país, ya que la gente pues como decimos consume menos y las empresas producen pues a un menor nivel. Si los países entonces aumentan demasiado la tasa de interés, pueden provocar una crisis económica. ¿Esto por qué sucede? Porque muchas empresas en el momento de crédito barato tomaron demasiada deuda. Ahora, estas empresas se encuentran en un escenario de impago de la deuda porque en los momentos de bonanza pues se emocionaron y tomaron demasiada deuda, ahora ya no la pueden pagar, ¿no? Y además de que no la pueden pagar, tienen menos ingresos derivados de una menor demanda de sus productos o servicios. Pero hay efectos más importantes en el mundo financiero o que están detrás de toda esta caída de valor de varios activos financieros, ¿no? La tasa de interés, entendemos, afecta la deuda del país. Es decir, cuando el gobierno quiere salir a buscar más deuda, si se aumenta la tasa de interés, al gobierno le sale más cara la deuda que quiere contratar, pero al mismo tiempo de que es más cara para el gobierno es más atractiva para los inversionistas, las personas que quieren poner su dinero a producir en algún activo financiero, se vuelve más atractiva la deuda de un país. También el aumento de tasa de interés tiene efecto sobre la moneda de los países. Entonces, por eso, ahora que ha aumentado la tasa de interés, ha aumentado el valor del dólar, porque la deuda de Estados Unidos se ha hecho mucho más atractiva y la deuda de Estados Unidos paga en dólares. Por eso es que ha aumentado el valor del dólar. Entonces, recordemos, los inversionistas tienen que tomar la decisión de dónde ubicar su dinero para tener los mejores rendimientos disponibles. Entonces, un inversionista puede invertir en acciones, puede invertir en criptomonedas, por ejemplo, Bitcoin, puede invertir en deudas de distintos países, México, Europa, China, Rusia, puede invertir en deuda de empresas, puede invertir en monedas, puede invertir en oro o materiales preciosos. Ahora, sin embargo, ahora que Estados Unidos ha aumentado su tasa de interés, la deuda de su país se ha vuelto más atractiva, así como su moneda. Por lo tanto, los capitales de todo el mundo, de los inversionistas, fluyen hacia su deuda. ¿Qué significa que fluyan hacia su deuda? Significa que los inversionistas están vendiendo lo que tienen en Bitcoin, lo que tienen en oro, lo que tienen en deuda de empresas, lo que tienen en acciones de bolsa de valores, están vendiendo deuda de otros países para comprar dólares y bonos del gobierno norteamericano. Por lo tanto, el valor del oro, el valor del Bitcoin, de las acciones, de la deuda tal, disminuye porque hay menos personas que quieran comprarla. Entonces, todo mundo quiere comprar dólares y deuda americana y nadie quiere comprar Bitcoin y quiere comprar esos otros activos financieros, incluidos el peso mexicano. Eso es lo que está detrás de este fenómeno en el cual solo unas pocas cosas en el mundo están subiendo y muchas cosas, o sea, muchas bolsas de valores, muchos países están sufriendo este colapso, digamos. Y el asunto es que esto apenas está empezando. Se espera que Estados Unidos continúe con sus alzas en las tasas de interés por lo menos tres a cuatro veces más este año. Y esto puede provocar que este efecto que les estoy platicando se vuelva todavía más intenso, lo que puede provocar el riesgo de una crisis económica. Estos ciclos, como les comento, duran años y muchas cosas pueden pasar en muchas industrias que han estado acostumbradas durante años a tener acceso a grandes capitales con un bajo costo. Sin embargo, y esto es muy importante recalcarlo, esto es un momento de oportunidad para múltiples inversionistas y también se puede, digamos, invertir con un capital moderado. Para múltiples inversionistas es una oportunidad que busquen comprar acciones baratas, porque ahora que ya nadie quiere esas acciones, se pueden comprar a un precio mucho más barato para que cuando termine este ciclo, las tasas, cuando las tasas de interés vuelvan a bajar, pues estas acciones vuelvan a subir y entonces el inversionista que haya decidido invertir comprando barato, en ese momento ya de bonanza de nuevo, pueden volver a vender estos activos teniendo una ganancia. Sin embargo, es muy importante medir el tiempo porque pueden pasar años hasta que las acciones vuelvan a subir y puede ser que esas acciones también bajen aún más dado los efectos que ya hemos platicado. Entonces, eso por el lado de las inversiones, mi consejo sería analizar bien, no caer en las prisas de invertir, pero sí entender que estamos en un momento de muchas oportunidades para poder, después de que pasen estos fenómenos, poder capitalizar en la recuperación de la economía eventual. Y por último, aterrizando para México, pues con los demás países, digamos, o sea, Estados Unidos ha aumentado su tasa de interés, esto le afecta a otros países como a México porque al aumentar la tasa de interés en Estados Unidos, también se devalúa la moneda de México. Por lo tanto, la defensa que México tiene para evitar que su peso se devalúe es aumentar la tasa de interés de igual forma. Y esto lo acaba de hacer Banxico ayer al llevar nuestra tasa de interés de 6.5% a 7%. Esto va a tener efectos un poco dolorosos en la economía, por lo que ya les he platicado, porque les platiqué anteriormente, de esta disminución del crecimiento económico, pero va a defender la moneda mexicana para que no haya una mayor inflación y tampoco haya una depreciación de la moneda como en episodios anteriores. Eso sería mi comentario del día de hoy viernes. Interesante, Alejandro. Muchas gracias. Nos vemos y escuchamos el próximo viernes. Gracias. Hasta luego.